La iglesia no tenía dinero para abastecerle a esos hermanos. ¿Pero sabe que tenía la iglesia? Tenía poder de Dios. Y fue el poder de Dios quien multiplicó aquellos panes y aquellos peces. ¿Tú sabes de lo que está careciendo la iglesia ahora? La gente se dice, la iglesia no tiene dinero. No, no, no. La iglesia lo que no tiene es poder. Son dos problemas. No es dinero ni es poder. Porque si no hay dinero ni es poder, ¡eje! El Señor abre puertas, como dice el hermano, como busca trabajo y suple la necesidad de nuestra. Pero necesitamos que haya poder. ¿Y qué estamos hablando? ¿De qué iglesia estamos hablando? De estas cuatro paredes. No, estamos hablando de la iglesia. Su, usted, yo, la iglesia. La iglesia de Jesucristo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Está haciendo falta poder en cada uno de nosotros. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Y sabes lo que pasó? Y es lo que por qué menciono en estos momentos. Porque a mí me llama la atención que si Jesús tuvo con cinco mil y cuatro mil para alimentarlo, ¿por qué no me había, hermano Nancy, si el torrente cuando bajo el Espíritu Santo? ¿Será que aquí algunos andan detrás de los panes y los peces en la mano? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cayó fuego! ¡No le daban al tesorero juda ni un centavo. Pero querían que jude a los discípulos alimentar. ¡Santo! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Busca el poder de Dios. ¡Amén! El poder de Dios es lo que hay que buscar. Aquí no. Pero en otras iglesias, allá en Brooklyn, hay gente que llega acá a la iglesia para que los ayude. Pero aún teniendo trabajo, no se mete en la mano, en los bolsillos, para aportar nada para la obra de Jesucristo. Pero cuando está en el problema, ¿quién es el que lo ayude? ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! Quieren ser favorecidos cuando ellos no favorecen a la obra. ¡Gloria a Dios! No, 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 es que el hermanito Dani a mí me cae bien. Y el Espíritu Santo favorece a Dani, pero no favorece a Miguelito, ¿qué? No sé, no me cuadra bien, Miguelito. Que el Señor le prenda al diablo. ¡Amén! Porque terminan, terminan criticando a los que nunca dan ganas. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa, Matán! Menos ven que aquí, ¿no? Porque aquí esta iglesia se dirige al Espíritu Santo. Y hemos ayudado aún a los que nunca dan ganas. ¡Así es! ¡Esa es la verdad! Nunca dan ganas. Los hemos ayudado y todos debían hablar. Pero esos son los menos, gracias al Señor. Aquí hay una iglesia de Jehová, ahora. Aquí hay una iglesia que ama la obra de Jesucristo. Aquí no hay una iglesia, aquí no hay una iglesia tacaña. Aquí hay gente que tiene el temor de Dios y lo hacen para Dios. Y gracias al temor de Dios que tienen y sus hermanos, que esta obra está de pie. ¡Sí, amado! ¡Sí, amado! ¡Váyanse a la Biblia ahí, en el capítulo 2 de los hechos! Que la gente vendía sus propiedades. No, 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 no quería que vendieran para las propiedades de ellos. ¡No vendían sus propiedades para ellos vendrían a la iglesia! ¡No vendían a hablar de eso! ¡No vendían a hablar de eso! Pero por eso son, ¿sabes qué? Unos raquíticos espirituales. Parece que son, pero no son. Y en esta iglesia tiene algo bueno esta iglesia. Que aquí nadie puede engañarnos nosotros. Aquí el Espíritu Santo descubre a la gente enseguida. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Porque aquí hay gente que se desvela orando. En esta iglesia. Aquí hay gente que busca del Espíritu. Y esa gente son ustedes mismos que están aquí. Y cuando vienen a vendernos aquí gatos por liebre, el Espíritu Santo los descubre. Los hace caer para que vayan a mentirles. ¿Tú sabes dónde? A otro lugar. A otro lugar. Pero acá no pueden. Acá. Acá. No pueden acá. Acá no pueden. Acá. El que se somete y se humilla va a ser usado por el Espíritu Santo en este lugar. Y lo va a cuidar. Y lo va a proteger Dios también. Pero... No. Juan capítulo 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Y me gusta el verso 26. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Jesús se fue a hablar con papá y decirle, papá, cumplí lo que me dijiste. Allí están en el aposento alto. Ahora te toca a ti mandar lo que tú me prometiste para que yo le prometiera a ellos. Ahora te toca mandar al Espíritu Santo. Allí están. Y Dios Padre dijo, pero no eran cinco mil. Al irse Jesús, ya no había hermana Yamilé, quien multiplicara los peces y los panes. Se fue que no llenaba la panza, nos vamos. Pero había 120 que no querían que le llenaran la panza. Había 120 que querían que le llenaran el Espíritu. Querían que le llenaran el alma. Querían que le encendiera el Espíritu Santo y lo bautizara. Esa hambre es la que Dios quiere que tú tengas. Esa hambre es la que Dios quiere que tú tengas. Dios quiere que tú tengas hambre y sedes justicia. Dios quiere que tú estés dispuesto a buscar de arriba, no de abajo. De arriba, del Espíritu. No estés mirando para los costados. Mira para arriba. A su nombre, a su nombre. Dios prometió dar ese poder para servirle a Él. Es necesario siete cosas. Número uno, creer. Número dos, tener fe. Número tres, obedecer. Número cuatro, someternos. Esta parte es bien importante. Me someto, si me va bien, si me va mal, no me someto. Número cinco, ser humildes. Número seis, no poner condiciones. Número siete, esperar. 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 Miren cuál fue la número siete. Número perfecto de Dios. Esperar. 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 Ay, Señor, a mí quiere esperar. Yo me atrevía a decir que el poder ya está. Estoy leyendo lo que Dios me dio y lo puse aquí. Yo me atrevería a decir que el poder ya está. Pero para que se mueva, tenemos que poner en práctica las siete cosas que acabé de leer ahora. El poder está. Pero es como un carro sin batería. Esa batería no se va a activar hasta que yo no haga lo que Dios me dijo que hiciera. Y es creer, tener fe, someterme, obedecer, esperar. Cuántas cosas lindas. ¿Sabes algo, amado? Yo creo en mi corazón que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de derrota. Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de victoria. Un espíritu de victoria. Un espíritu que verdaderamente cuando Dios se mueve en nosotros, como dice la palabra, somos más que vencedores. En esta tarde, yo voy a terminar ya. Dios te hace una invitación una tarde. Dios te dice en esta tarde que tú no perteneces a los cinco mil. Tú perteneces a los ciento veinte. Y que hay un aposento alto aquí al frente. Que si a alguien se le ha ido un poquito la carga de batería, de poder, Dios quiere llenarte de sus poderes. Quizás yo no alcance a ponerte en la mano ni te ministremos posible. Pero déjame decirte algo. Hay algo aquí enfrente que me está quemando. Y si me está quemando a mí, te quema a ti también. Y es el poder de Dios que yo he predicado. Hay un poder que consume. Hay un poder que levanta. Hay un poder que sana. Hay un poder que restaura. Hay un poder que guía. Hay un poder que da. Y da lo que tú necesites.